Esto no es una obsesión, una calamidad ¿Quién ha visto un amor que se viene y se va siempre? Siempre Hoy llorando por ti y mañana volar Por tu cuerpo a sufrir para luego va a quedar siempre Siempre En silencio los dos no paramos de hablar Yo me empiezo a vestir, tú a desabrochar Siempre Siempre Luego apago la luz, siento la oscuridad Se me para el dolor, se me acaba la paz Siempre Siempre Hoy llorando por ti y mañana volar ¿Quién ha visto un amor que se viene y se va siempre? Siempre Y esto es una obsesión, una calamidad Y una vez que un amor que se viene y se va siempre Siempre Muchas gracias Muchas gracias